Y Quique, Televisión, en esta modalidad de teletrabajo, en esta oportunidad para conversar con el Jefe de Comunicaciones de la Zona Franca, Rubén Rosas Matamala. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En tu trabajo te veo. Hola, sí, un gusto saludarte Reinaldo, muchas gracias por el contacto y efectivamente estamos aquí en Zona Franca, en donde se ve cierto movimiento asociado a carga que está ingresando y que está saliendo, con restricciones obviamente como amerita la actualidad que estamos viviendo a propósito de la pandemia. Sí, ustedes me dieron un comunicado este fin de semana donde de alguna manera hay mayores restricciones, digamos, y esto tiene que ver con, me imagino, el alto número de contagios que hay en nuestra región. ¿De qué se trata esto? Efectivamente, como tú muy bien lo resumiste Reinaldo, tiene que ver con una medida que quiere contribuir y colaborar, ¿no es cierto?, con lo que está ocurriendo en nuestra región. Los indicadores no son para nada halagüeños y, por tanto, desde Zona Franca hemos tomado la determinación que a contar de este martes, de mañana, 9 de junio a las 18 horas y hasta el lunes, 15 de junio a las 8 de la mañana, vamos a suspender todas las operaciones, tanto en recinto amurallado, barrio industrial y parque empresarial alto auspicio. Solo dejando las acciones asociadas a la operación del rubro alimentos disponible para quienes, no cierto, desarrollan este trabajo al interior de Zona Franca. Esto de, ¿qué significa en términos de la cantidad de movimiento que tiene la Zona Franca, Rubén? Sabemos que, en cierto, es un pueblo tan importante en nuestra ciudad, es un pueblo, cierto, de desarrollo, también de mucha ocupación, y no sabemos a qué nivel están trabajando ustedes de un 100%, digamos, están, me imagino, tratando de reducir al mínimo, pero igual hay un movimiento importante o es muy marginal. Mira, lo que te puedo mencionar y que se puede ejemplificar por sí solo, es que el movimiento de negocios de lo que representa la operación de las empresas que operan en Zona Franca durante los meses de abril y mayo, en promedio con los mismos meses, si lo comparamos con este mismo periodo del año pasado, las ventas han caído del orden del 70% aproximadamente. Eso te da una sensación y un dato bastante duro respecto del impacto que ha significado esta pandemia en estos últimos meses, y sobre todo si consideramos que la Zona Franca es el principal empleador de la región, mal que mal, tanto directo como indirecto del movimiento de Zona Franca depende del orden de las 36.000 personas. Entonces, entenderás que, obviamente, el impacto que genera la actividad es muy grande, y también es grande las dificultades que están teniendo y que estamos teniendo a raíz de esta pandemia, pero aquí hay cosas que están por sobre este tipo de situaciones y por eso que estamos, de alguna manera, contribuyendo para que este indicador tan negativo que tenemos en nuestra región de Tarapacá pueda disminuir respecto de los contagios que se están produciendo producto del COVID-19. Bien, Rubén, bueno, nada más reiterar, digamos, esto, a contar de mañana, me dijiste, a las, de mañana a martes, a las 6 de la tarde. A las 18 horas. Ya. Esto, entonces, solamente van a trabajar aquellos que tienen que ver con el rubro alimento. Efectivamente, hay que mantener esa cadena que es muy crítica y que, obviamente, es necesaria para la región y, por tanto, todos los eslabones asociados a esta cadena de suministro, que en este caso es el alimento, va a seguir operando como corresponde y, sí, y para seguir siendo el sostén, ¿no es cierto?, en este ámbito de lo que es en la región de Tarapacá. Así que el llamado, ¿no es cierto?, es a toda nuestra comunidad de negocios para que estén al tanto. Por eso agradecemos el contacto, en este caso, de Kike Televisión, para que puedan estar al tanto y, ¿no es cierto?, generen todas las prevenciones y los recaudos para hacer de esta medida, ¿no es cierto?, algo que favorezca en la globalidad a toda la región. Ok, bueno, muchas gracias. Y esperemos que pronto se pueda restablecer, ¿cierto?, el movimiento tan importante de la zona franca de nuestra ciudad. Ok, agradecido, Reynaldo. Un saludo y que esté muy bien y a cuidarse. Sí, tú también. Que esté muy bien. Igualmente. ¡Gracias!